Infaltable amigo, el arquitecto José Luis Zaffer. ¿Cómo estás, José Luis? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Juan? Bien, muy bien. Viendo con expectativa actividades que en otros momentos ni se podían pensar en un museo. Sí, no, siempre cuando tratamos de, tratamos de lo posible, de en base a nuestros humildes recursos, hacer lo más que podamos y bueno, gracias a Dios nos han aprobado poder hacer este curso que te estuve comentando ayer, este dictado por nuestro convencino Emiliano Pereira, un ilustrador digital de importancia, ya que él trabaja para distintas empresas del país, desde acá de Concepción del Uruguay, y bueno, le propusimos que hiciera un curso de dos días, va a ser este sábado y domingo, o sea, a partir de las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, va a ser la duración de los dos encuentros, en donde él va a mostrar cómo él trabaja a partir de lo digital, ahora con toda la tecnología nueva que hay, con las pantallas en las cuales se puede dibujar directamente, antes se trabajaba sobre unos tableros digitales, ahora ya directamente se trabajan sobre pantallas grandes, tipo plasma, así que nos va a comentar todo eso, cómo él va buscando recursos a través de los medios digitales para poder hacer las ilustraciones que a él le contratan, y luego va a tratar de que los participantes del taller hagan un trabajo en el cual se va a tomar una foto o un retrato de cada participante, y va a tratar de realizarlo a nivel de caricatura, de ilustración humorística o de ilustración digital, por eso el taller se llama Caras y Caretas. En esta edición, o digamos en esta oportunidad de este taller, ¿qué nivel de posibilidad hay? ¿Quién puede ir? Eso es lo que te iba a comentar ahora, el taller está dirigido más que nada para adolescentes o chicos ya grandes, a partir de los 12 años en adelante, aunque van a concurrir algunos de 10, de 11, que están muy capacitados, y algunos adultos también, o sea, algunos que les interese pueden ir, aunque sea, si no participan del taller pueden ser oyentes, para ver todo este nuevo espectro que nos depara la tecnología, ya que de aquí en adelante prácticamente esas herramientas para la gente que se dedica a la ilustración digital y comercial son prácticamente imposibles de obviar. Así que, bueno, la invitación está abierta para todos los jóvenes a partir de 12 años, los chicos que tengan alguna inquietud con respecto al dibujo, y que están... lo que pasa es que los chicos ya vienen con todo el tema digital incorporado, o sea, no sabrán bien esa parte de la ilustración, pero bueno, tienen mucha más habilidad que nosotros, que ya venimos con una mente más, diríamos, más vieja, en la cual nos cuesta un montón, o hemos aprendido lo necesario nada más para desarrollar nuestra actividad. No, no, de mi parte yo aprendo lo que me hace falta para sobrevivir, digamos. Pero yo he estado al lado de Emiliano cuando él está trabajando, y realmente me veo con asombro la cantidad de recursos que tiene, o sea, porque él, por ejemplo, saca una foto y tiene que hacer una ilustración de unas personas tomando una bebida de cierta marca en una barra. Él obtiene la foto de la red y después la va transformando y queda prácticamente un dibujo hecho todo con recursos de la computadora y dibujando sobre ese plasma, sobre esa pantalla. Todo lo que antes se hacía a mano y se coloreaba a mano, ahora prácticamente no se toca ni lápiz, ni pincel, ni nada. O sea que todo, a pesar de eso, Emiliano sigue dibujando, sigue trabajando, porque a él le gusta trabajar. Bueno, yo supongo, Humárez Colamieri solía contar, solía decirme así en sus momentos de compartir la sala mandra. Yo no puedo enseñar a dibujar, pero aquel que sabe dibujar le puedo corregir la mano, hablando de no dibujar, sino de pintar. Así que supongo que por ahí es conveniente que la persona que se acerque, que el chico que se acerque, tenga una idea de dibujo. Sí, por eso más que nada está dirigido a eso, pero igual está abierto a todo lo que, por lo general los chicos siempre están habilitados para el tema artístico, siempre. O sea, ya cuando después empiezan a realizar, ya van al colegio o algo, las cosas pasan por otro lado, o sea, la realidad es que las materias culturales, las materias artísticas se dejan de lado, a no ser el profesorado de arte exclusivamente. O sea, es una pena porque los chicos pierden esa capacidad de inventar, de asombrarse frente a las cosas y bueno, qué sé yo, no sé si será mal o será bien, pero bueno, se pierde esa capacidad. Yo a veces me planteo si la educación a la que estamos asistiendo es productiva en cuanto a la identidad de la persona, que no necesariamente tiene que ver con determinado arte, sino al arte en general, porque vos fijate lo que nos está pasando insensiblemente a los argentinos, ¿no? Un gobierno que entrega el oro que había en el Banco Central para que lo cuiden los ingleses, que va a compartir con ingleses la pesca en el mar argentino, que ha entregado prácticamente Malvinas. Bueno, pero Juan, eso es una cosa lógica, a este tipo de gobierno nos le interesa la cultura ni la educación. Porque hay que matar a la gente, ¿qué? Lo creativo y la rebeldía. Es bueno, pero precisamente... O sea, el arte fomenta eso. Y este tipo de regímenes son así. O sea, es histórico esto, no vamos a inventar nada nuevo. Que se enoje, que se tenga que enojar, pero la cosa es así. A mí lo que me da pena es realmente lo servil que han sido otras ramas de la política para permitir que esto pasara, ¿viste? Claro, sí, sí, sobre todo aquellos partidos que siempre se naturalizaron como nacionales y populares y que tengan gente... Sí, republicanos hablando, hablemos de la república, como dice alguien, alguien que da propina, ¿no? Pero nosotros como artistas ya lo sabemos, lo hemos sufrido montones de veces, ahora quieren prohibir el arte callejero en Buenos Aires, en Cava. Es una locura. Es una locura, sí, que eso es lo que llena de vida en la ciudad. Andá ciudades turísticas, anda Europa. Es imposible que no exista el arte callejero o los artistas en la vía pública trabajando y vendiendo su arte. Si no, ¿de qué van a vivir? Bueno, pero es que precisamente la vía pública es eso, un lugar donde se mueve la gente, digamos, no un lugar donde esté prohibido. Sí, lo que pasa es que el arte representa para este tipo de gente la libertad y la rebeldía y la forma de elegir lo que uno quiere. Entonces, bueno, es así, se van cortando libertades. Tenemos que estar atentos nada más y, bueno, tratar de que esas cosas no pasen. Pero, bueno, mientras tanto nosotros seguimos remándola a pesar de todo y, bueno, este taller se ha conseguido gracias a que nos han aprobado el tema de los gastos del taller, todo esto, porque nosotros si fuera por nuestros recursos es imposible. Claro, ¿y tiene costo eso para...? No, 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 es gratuito. Es gratuito para toda la gente. Está ocupando los recursos de los que vos haces mención. Es claro. Bueno, ¿cuándo es el taller? Bueno, arranca este sábado a las 3 de la tarde y el domingo de 3 a 6 de la tarde y el domingo también se va a trabajar de 3 a 6 de la tarde por temas climáticos. Esperemos que el sol nos acompañe. Vos bien dijiste que el sábado va a ser un día lindo. Veremos el domingo que nos acompañe para finalizar el taller. Bueno, claro. Así que están invitados, que pasen por el museo, que llamen al museo 43-24-20 o por la página de Facebook del Museo Hortemio Olicio o un mensajito a museo-hortemioolicio-gmail.com Bien. Muchas gracias. No, no, al contrario. Gracias por la visita. El arquitecto... Gracias. 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 Gracias.